Esto dice el Señor, mira, hoy pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Si cumples lo que yo te mando hoy, amando al Señor tu Dios, siguiendo sus caminos, guardando sus preceptos, mandatos y decretos, vivirás y crecerás. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra donde vas a entrar para poseerla. Bienvenidos, que rico seguir caminando juntos en nuestro itinerario cuaresmal hacia la Pascua, en este camino de desierto, porque la cuaresma es un desierto. Y te estoy acompañando, y tú me estás acompañando a mí, porque el camino es más fácil de dos en dos. Y juntos acabamos de escuchar la palabra libertad. Hoy pongo ante ti la vida y la muerte, la tristeza y la felicidad, el pecado o la gracia. Elige la vida, vivirás, crecerás y te multiplicarás. Dios no presiona a nadie. Hoy se cumple también otro versículo de la palabra del Señor. Mira que estoy a la puerta y estoy llamando. El Señor al inicio de esta cuaresma está tocando la puerta de tu corazón y te está diciendo, déjame entrar, quiero hablar contigo, quiero que hagamos las paces, quiero que hagas las paces con tus hermanos, con la naturaleza, contigo mismo. Esa es la oportunidad que nos brinda el desierto cuaresmal. Pero en libertad, nada de presiones. El Señor en libertad nos está diciendo, quiero cenar contigo. Quiero subir contigo a Jerusalén, vivir la muerte, pero principalmente la resurrección. Hoy quiero proponerte, de manera puntual, con quien estoy enojado. Y reconciliémonos. Sé valiente, mándale un mensaje de texto. Hazle una llamada. Pídele perdón. Ofrécele tu perdón. Pero, ¿por qué? Porque eso lo pide el Señor. Porque esa es la grandeza del tiempo cuaresmal. Porque esa es la oportunidad que tenemos en este tiempo de reconciliarnos. Por eso, muy al comienzo de este desierto, en este segundo día, te propongo ese reto. Reconcíliate con quien estás enojado, aunque tú hayas sido el ofendido. Por eso, llámalo y dile, de corazón, te perdono, al inicio de esta cuaresma. Y así, tendrá sentido todo lo que hagamos en este tiempo. De lo contrario, no sirve. Recuerda esa estrofa de esa canción que dice, ¿Cómo puedo yo orar enojado con mi hermano? Dios no escucha la oración, sino me he reconciliado. Por eso, al comienzo de este camino cuaresmal, yo te propongo la reconciliación con el hermano, para que la cuaresma de verdad sea efectiva. Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras, para que nuestro trabajo cuaresmal comience en ti, como en su fuente, y tienda siempre a ti, como a su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Quiero recordarte la tarea de ayer, por si no la has hecho. Estamos a tiempo. Dos propósitos, puntuales, realizables, para la cuaresma. Esa era la tarea de ayer. Y hoy, reconcíliate con quien estás enojado, así tú hayas sido el ofendido. Y aprovechemos esta maravilla de la tecnología, que aún con pena nos permite mandar un mensaje de perdón. Así nuestra cuaresma tendrá sentido. Que Dios te bendiga en este segundo día de nuestro itinerario cuaresmal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.